No sé si nos sigues contando acerca de tu experiencia en los bolivarianos, más allá de los proyectos que tienen, porque ya no ver si nos habló de su experiencia, Rubén también nos habló de su experiencia, ahora cuéntanos de tu experiencia en el Consejo Popular de Comunicación y cuál sería la importancia, no nada más del Consejo Popular de Comunicación en los bolivarianos, sino la idea que se reproduzcan estos Consejos Populares de Comunicación, no nada más a quien coge, sino en Lara, Yaracuy y si se puede en todo el territorio nacional. Mi experiencia en el CPC ha sido muy chévere, ya que ahí en el CPC aprendí a realizar stencil, a manejar una cámara, una videocámara, ya que prácticamente no sabía de eso, a realizar murales. Y bueno, mi experiencia ha sido bien chévere ahí en el CPC, ya que hemos impulsado diferentes medios, como Cineforo, ya que como lo hemos mencionado antes, a darle a conocer a las personas, todo eso. También el CPC tiene una gran importancia, ya que es un medio de comunicación liberadora, que pueden expresar sus ideas, ya que pueden expresar sus ideas para darle así a las personas buenos valores, y decirse a aquellos antivalores que no nos permiten ver la verdad ni aplasmar la verdad en cada medio comunicativo. Ok, sí, para aquellas personas que nunca han escuchado lo que es un CPC o un Consejo Popular de Comunicación, bueno, es un proyecto que nace de algunas personas, de algunas personas que están comprometidas con lo que es la comunicación popular, y en este caso desde el Canal Vive, desde el Canal Vive, bueno, se está impulsando este proyecto, pero siempre lo hemos dicho, lo hemos dicho Charon, Franza y Jenny B, entre otras personas que estamos aquí en Vive, que es más allá de un proyecto, lo vemos como una militancia revolucionaria, como un espacio más de construcción, de la revolución, de construcción del socialismo. Bueno, pues, no sé qué nos puede decir Charon acerca de los Consejos Populares de Comunicación y de cómo se están reproduciendo allá en Barquisimeto, en las diferentes partes, mejor dicho, del Estado Lara, y también tenemos otros CPC en Cairo, por ejemplo, específicamente en el municipio Turén, del Estado portugués, un saludo allá a los muchachos que nos están viendo ahora. Dino Charon. Bueno, sí, muy importante, pues, que aquí tenemos los Consejos Populares de Comunicación, organizaciones sociales, movimientos, estudiantes de la UVB, Consejos Comunales de Gente de Pueblo, pero entonces también allá hay otro grupo de, hay otras experiencias parecidas a las de ustedes, como son los de los muchachos de Cairo, un grupo de muchachos que le comentaba ahora a la compañera, que un grupo de jóvenes, pues, que son miembros activos de una radio comunitaria, también han participado en talleres de stencil, cineforo, debate, el precongreso ya se realizó allá, también participaron en el aniversario de VIVE, pues, entonces también cómo ellos, cómo se identifican ellos con el canal, o mejor dicho, cómo nos identificamos nosotros con ellos, porque ustedes, todo lo que el pueblo, pues, es la esencia de VIVE Televisión, los Consejos Populares de Comunicación, es la base principal, es la esencia del canal, pues, que desde allí es donde nace, que sean los Consejos Populares de Comunicación, que sea la comunidad y el pueblo, quienes digan qué debe salir, qué es lo que va a salir, y qué es lo que está pasando, que sean los verdaderos protagonistas, quienes muestran, pues, las realidades del pueblo, de la comunidad, del día a día, que sean ellos quienes digan, pues, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, como lo están haciendo hoy ustedes, pues. Entonces, así como están ustedes aquí en San Carlos, como están los chamos de Turén, también hay muchas otras experiencias de unos chamos en Barquisimeto, los del Trompillo, el de Jóvenes y Estudiantes, el Consejo Popular, Cain Avenida, Las Casitas, hay varios Consejos Populares de Comunicación que en estos momentos no se me escapan, pero que también están haciendo un buen trabajo, pues, siguen adelante, pues, y que también, que están comprometidos con el proceso, y como le dice Andreina, que no lo vemos solamente como un proyecto, pues, es una trinchera más, es un escalón más, un peldaño más a seguir, a construir y avanzar en este proceso revolucionario, quienes nos sentimos comprometidos y quienes sentimos de verdad, quienes creemos de verdad en este proceso. Entonces, seguimos aquí en la lucha, pese a las dificultades, porque sí tenemos dificultades para sacar adelante, no tenemos una lata, no tenemos cartón, pero bueno, vemos cómo la conseguimos y seguimos adelante, pues, seguimos adelante porque estamos comprometidos y creemos en esto. Damos un saludo también fraterno y revolucionario a los demás Consejos Populares de Comunicación, no nada más en la región centro-occidente, sino también allá en el Zulia, en los Andes, en Oriente, bueno, se me escapa, son, de verdad, son bastante, bastante, y eso es lo que queremos, que se sigan reproduciendo más comunicadores populares, bueno, en este segmento para realimentar lo que estábamos hablando, estábamos hablando, valga la redundancia, de lo que es la comunicación popular y el impulso que debe tener en este proceso revolucionario para contrarrestar ese sistema dominante, ese sistema capitalista. Entonces, bueno, despedimos este segmento con más cultura popular, con los criollitos del Javillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.